muy muy buenas mi gente bienvenidos chicos con más contenido acá en fair basics y ubisoft lo sigue haciendo ubisoft sigue hundiéndose sigue quedando más en ridículo con lo que ha sido pues está bueno pequeña polémica no por lo que son el tema de los anuncios durante el juego o sea más específicamente cuando presionas el botón de pausa en el assassin's creed si no me equivoco el assassin's creed odyssey creo no anterior es assassin's creed en el cual te ofertan te oferta te invitan a comprar lo que es el nuevo assassin's creed mirage título que independientemente de la polémica que esté generando pues oye yo pienso pienso comprarme lo en estas navidades ya que al parecer ha salido muy muy bueno pero de todos modos esta noticia sigue bueno sigue demostrándonos que ubisoft al parecer en ese sentido no aprende y vamos a enseñarles también un pequeño dato muy interesante que me ha pasado nuestro amigo en mi kiop al final de este vídeo ubisoft solución el error supuestamente el supuesto fallo técnico supuesto fallo técnico que yo no sé qué tipo de fallo puede ser ese y ya eliminado la polémica publicidad intrusiva de sus juegos vamos a demostrar al final del vídeo gracias a la información que me pasó pues nuevamente ni que de que esto no es ningún fallo chicos o sea yo creo que aquí todo el mundo que o sea que ya es adulto que ya entiende de estas cosas o que ya viene dándole seguimiento a lo que es ubisoft a lo largo de los años sabrá que esto no hay ningún fallo técnico ni nada simplemente ubisoft estaba intentando ponerte bueno intentó no lo hizo te puso lo que es la oferta del black friday de lo que es el assassin's creed mirage cuando presionaba el botón estar creo que en el assassin's creed odyssey me parece que fue bueno en anterior de juegos de assassin's creed al parecer te salió este banner dice así la compañía ha asegurado que el error técnico que había provocado que apareciese publicidad intrusiva durante la partida en varios de sus juegos ya ha sido solucionado ok bueno ya han solucionado supuestamente lo que es el fallo ayer saltó la polémica ubisoft había comenzado a incluir publicidad intrusiva en algunos de sus juegos por motivo del black friday algo algo que lógicamente no gustó a los usuarios de hecho varios de mis suscriptores de mis amigos acá en el canal me han dicho ya que no están de acuerdo con la medida realmente o sea que si tú pagas entre 60 y 70 dólares por un juego lo cual es muy lógico es un argumento de hecho bastante entendible no quieren ver ningún tipo de publicidad yo en este caso opino ok hay que estar vigilantes hay que estar vigilante con las empresas porque hoy en día ubisoft te pone lo que es un banner pero quién sabe si en un mañana te van a quedar colar un vídeo ahí de 10 o 15 segundos no o sea hay que tener mucho mucho cuidado con esto también tenemos que estar muy vigilantes con estas empresas y pero de todos modos yo opino que el tema de que te colocó en el banner cuando le das al botón estar no es quizás algo de momento tan 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 grave realmente que te quita creo que un segundo uno o dos segundos realmente aunque como digo lo que me gusta de esto lo que me gusta de este canal es que las mis amigos acá tienen opiniones muy distintas me gusta mucho cuando nosotros debatimos en los comentarios yo leo la opinión de cada quien ya que hay algunos que al igual que yo pues opinan que quizás de momento de momento no es tampoco gran cosa el tema del banner que te colocó a webis o pero también es cierto que hay una parte de la comunidad que no está nada de acuerdo y de hecho el argumento es muy bueno y es perfectamente entendible o sea tú pagas entre 60 y 70 dólares quizás más si ha pagado lo que es la versión de luz del juego oye tú no quieres ver un banner tú no quieres ver que te parezca un banner ahí o sea es entendible realmente o sea tú pagas esa cantidad para jugar el juego libremente sin ningún tipo de publicidad y créanme que es muy es muy lógico y está perfectamente bien de hecho oye me ha gustado mucho leer ese tipo de comentarios ya que me encanta cuando pasa eso cuando en el canal se genera ese debate de opiniones es muy muy positivo muy chulo vamos a ver acá un polémico vamos a ver ayer si no es de no es agresivo está disfrutando de juegos por lo que hemos pagado para que rompa nuestra inversión con un gigantesco anuncio que ocupa toda la pantalla cada vez que entramos al menú para mirar al mapa que es justo lo que estaba ocurriendo en varias entregas de assassin's creed como odyssey de hecho yo leyendo este párrafo no sabía yo que el anuncio pasaba cada vez que le daba al botón estar pues entonces esto es mucho esto si esto le da obviamente más peso a lo que es la situación y sin duda puede cambiar un poco mi parecer en cuanto a esto porque obviamente si el anuncio te apareciese en momentos aleatorios bueno quizás no es tan malo pero si el anuncio te aparece cada vez que le das al botón estar pues no oye esto realmente puede que lo cambie todo puede que lo cambie todo en cuanto a mi opinión creo que es algo un poco más abusivo tras la avalancha de críticas recibidas ubisoft no perdió el tiempo y se apresuró a emitir un comentario en el que aseguraban que esto que estaba sucediendo se debía a un fallo técnico si por supuesto eso todos te creemos acá que se trata de un fallo técnico por supuesto que sí claro que sí ya que el anuncio en cuestión sólo debería haber aparecido en una parte del menú principal no durante la partida ni en los menús por lo que nos movemos mientras jugamos aquí vemos de hecho el post oficial divisó que dice hemos estado hemos estado atento a que algunos usuarios ven se han encontrado con un mensaje tipo pop-up en el juego mientras juegan assassin's creed algunos de los títulos de assassin's creed hoy en día esto ya fue solucionado este error técnico esto era un error técnico en un fallo técnico el cual ya fue solucionado aquí explican algunas cositas más de que nuestra intención era poner el mensaje de assassin's creed miras bueno aquí están dando explicaciones ya de cómo tenían ellos pensado colocarlo tampoco obviamente son excusas baratas porque aquí todo el mundo sabe que eso no es un fallo técnico realmente la intención de ubisoft era a colocarte ese banner justamente cuando le dices al botón estar y eso es tal cual eso yo creo que eso es algo bastante sencillo que oye no hay punto de ningún fallo sea ubisoft no nos puede salir con esta estupidez ahora ahora la compañía gala ha vuelto a la carga y ha publicado un nuevo comunicado en ex anteriormente twitter para confirmar que dicho error ya ha sido solucionado bueno ya eso lo leímos de todos modos pero realmente es una práctica que ubisoft viene haciendo desde hace algunos años no es la primera vez y es que nuestro amigo nick yo muy buen suscriptor del canal gracias nick yo por las informaciones nos ha estado compartiendo estos chicos este es un clip de hace algunos años creo que esto es el assassin's creed odyssey si no me equivoco y aquí vemos a este usuario como juega y vean como el pop-up de lo que es la promoción de los assassin's creed de ese momento le aparece y en infinidad de veces mientras juega de hecho obviamente esta parte si se debe a un fallo claro es demasiado bruto muy agresiva la publicidad muy intrusiva pero claramente nos da a entender de que ubisoft si ha estado experimentando con esto desde hace unos años y que de que no se trata de ningún fallo técnico vamos a darle a play observen aquí miren cómo le aparece 1 1 2 3 4 5 6 7 es que esté enojado el pana 8 8 8 8 veces chicos y le ha parecido al pana 8 veces el banner claro esto se trata obvio esto si se trata realmente de lo que es un fallo pero no quita no quita de que realmente la intención de ubisoft sea finalmente colocarte estos banners mientras están jugando ubisoft en este punto miente mienten como bellacos ya que realmente esto como digo chicos es que no se trata de ningún fallo es que ubisoft ha hecho esto desde siempre y el tema del banner en el menú está cuando presiona el botón estar eso está totalmente planeado chicos eso estuvo ya planificado por parte de ubisoft esto no es un fallo ni nada lo que pasa es que estás en compañías desde que ven que la comunidad de usuarios se une sacan las antorchas ya se acobardan porque porque le estás atacando directamente lo que es su bolsillo cuando tú te quejas como usuario es por ello es por eso que yo siempre insto que cuando un juego que siempre estén atentos a lo que son los lanzamientos de los juegos ya sea juegos de consola juegos de pc denle seguimiento a lo que es el desarrollo del juego cómo sale el juego al mercado que también está funcionando ya que no es justo que nosotros los usuarios estemos pagando por juegos rotos y en este caso cuando ocurren este tipo de situaciones de compañías que aún haciéndonos pagar lo que es el precio triple a completo como son 60 70 80 o hasta más de 90 dólares como es el caso de algunas ediciones de deluxe o de coleccionista nos quieren seguir colando este tipo de anuncios este tipo de banners nosotros o sea como usuarios tenemos que unirnos y hacerles saber a estas empresas que no pueden jugar ni con nuestro tiempo ni con nuestro dinero chicos hoy es realmente bastante interesante lo que estaba pasando con ubisoft de todos modos e independientemente de todo como mencioné las hacen screen mirage a mí de momento me ha parecido buen juego por lo que he estado viendo creo que incluso ha llegado bien optimizado para pc de hecho creo que será como digo uno de los títulos que yo me vaya a comprar en estas navidades bdc me lo puedo pillar en oferta creo que ahora mismo está en oferta en ubisoft creo que se puede conseguir en algunos 50 o 60 dólares creo ahora mismo en la tienda de ubisoft pero de todos modos y ya una cosa es el producto una cosa es la calidad del producto y una cosa y otra cosa distinta es lo que son las prácticas de las empresas como las empresas a veces nos quieren ver la cara de estúpidos y este ejemplo de lo que ha pasado con la promoción de black friday del assassin's screen mirage ha sido un gran ejemplo de eso pues nada chicos yo con eso me despido nuevamente gracias a la gente que se sigue suscribiendo al canal tenemos directo tenemos directo hoy en transcurso de la tarde o noche a partir posiblemente de las 6 o 7 horas de acá de república dominicana voy a estar jugando a muy posiblemente al red de redemption en la nintendo bueno en lo que es la nintendo switch que es donde me lo pude conseguir y así que voy a estar ahí dando plomazos ahí avanzando un poco en lo que es la historia así que quedan todos invitados a ese stream chicos gracias nuevamente por el apoyo gracias por los likes por los comentarios y sobre todo por activar la campana de notificaciones para que cada uno de mis vídeos les vaya llegando con más facilidad chicos yo de momento me despido tenemos más noticias que publicar más adelante cuídense mucho sigan pasando un feliz fin de semana y una vez dicho eso bye bye